¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de Skin Club. Ya tenéis ganas de darle cañita a esto. Como ya sabéis, tenemos un sorteito activo. Tenemos por aquí un Survival Knife Blue Steel Minimalware. O sea, 170 pavis de cuchillo. Solo para los depositantes, ya sabéis, se lo hace en la descripción. Y bueno, ya sabéis, tenemos por aquí el eventito de Secret Santa. A ver si lo cambiamos a Skin Club. Tenéis por aquí el eventito que por cada 5 pavos que depositéis o gastéis en batallas, apertura de caja, recibiréis puntos del evento que podéis gastar en este pedazo de Marketplace por diferentes recompensas, skins, cash y demás. También tenéis por aquí sorteitos que con esos puntos podéis participar en estos sorteos. Podéis comprar boletos y este pedazo de leaderboard donde entraréis en un ranking de que si llegáis a los top os podéis llevar una skin gratis o una cajita o también skins. Ya sabéis, enlace en la descripción. Tenéis depósito, tarjetas de crédito, Paypal, tenéis criptomonedas y tenéis también ZEN y skins. Por cierto, con el código que tenéis en la descripción, o sea, el enlace tenéis un 10% extra de depósito. Así que chicos, dadle cañita ahí. Ya sabéis, solo por depositar participáis en el sorteo de un cuchillo de 180 pavos. Bueno chicos, vamos a darle caña. Como siempre, vamos a abrir una Frosty. Ahí, bien fresquita, abrimos tres Frosty. Vamos a abrir dos jingles. No me quiero calentar mucho porque quiero abrir por lo menos dos de cuchillo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Lakumicho! ¡Hostia, sí que vale para estas tigas, ¿no? ¡Factory New! ¡O mejor de cien pavazos! ¡Gigi! Bueno, vamos a abrir una Riz Santa por aquí. ¡Va a ver la cosa, eh! ¡Va a ver la cosa! ¡Vamos, Profit! ¡Va para el pájaro, me parece a mí! ¡36 pavis! Venga, vamos por dos Trinities de estas. La Trinity me gusta, sobre todo cuando paga. Y ya paga más de una vez, eh. Una Cobalt y una Zyrex. ¡Ojo la Cobalt! ¡90 pavazos! Vale, lo que hemos perdido la otra, recuperamos. La Kines Crazy... ¡Igh! No la voy a abrir. Voy a abrir una Royalty y una Guardian, pero la Kines Crazy no es mucho billete, tío. Bueno, si tengo cargo aquí igual, si abro una Kines Crazy, eh. Pipas, pipas. Venga, una Guardian. Esta es dura, eh. ¿Esto vale billete, no? No sé por qué yo pensaba que esto valía billete, hermano. ¡13 pavos! ¡Madre mía, qué estampada, loco! ¡Madre mía! Venga, vamos a abrir tres de ataque de Titanes, que esta nos va a salvar. ¡Pam! ¡Lanoir! ¡Ugh! Me parece a mí que ni Titane ni Titana. Vamos a abrir dos Jiu-Jitsu. Nos estamos acercando al límite, eh. Dos Jiu-Jitsu. Abrimos las de Kuchits y a la patallita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, 300! ¡Vamos! ¡Hostia! Pues hacía que no pagaba, eh. Hacía que no pagaba la Jiu-Jitsu, eh. La Jiu-Jitsu. Vamos a darle a 3 Pro Invector. Y ya nos vamos directamente a las de Cuchillo. Si llega a meter doble, ya hemos echado la noche. Venga, pues... Pues, 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 pues. Vamos directamente a la de Cuchis. A la de Cuchis, tío. La de Cuchillo tenemos argolla, persona. O sea, ya tiene que meter un Cuchis, no me joda. Ya tiene que meter un Cuchis. Como siempre. Y porque no hay otro más osidao, eh. Si no me lo da. Bueno. Nomad. Barato, pero paga. Aparte está chulo, eh. Está chulo ese nomad. Venga, una más. Y nos quedamos ya con los 500 para irnos a las batallitas. El borea. Yo que... Quiero ir a las batallas porque, como siempre me da Cuchillos Pocho, digo yo. Pues, tíralo a la batalla. Le tira al que pierda. Y seguramente me lo llevo. Pero, conociendo a los bots de la página, seguramente me va a dar un cuchillazo y a Parma. Ya lo veréis. Venga, vamos a poner la Knife. Vamos, una, eh. Una. Listo. Ponemos cuatro bots. Y ponemos el modo loco. Creo que el modo loco es el que menos tenga, eh. ¿No? El modo loco ganará la batalla el jugador cuyo valor total del objeto conseguido sea menor. O sea, yo. Venga, vámonos al lío. Ya verá. Ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Empezar con bots. Ya veréis. Ya veréis. Bueno. Bueno. Hemos un patallo y el otro. Pero, ¿por qué sale el más que yo arriba? Otra más. Podemos hacer tres. Quiero hacer tres. No, no me jodas, bro. Es que si engancho una, chicos. Si engancho una, es profi. Última. Es el, ese es bueno. Me. No me jodas, tío. Quiero otra, quiero otra, quiero otra, quiero otra, quiero otra, quiero otra. Quiero otra. Vender. Batallas. Crear batalla. Añadir. La de cuchis. Listo. Modo loco activado. Cuatro. Por favor, ¿eh? Veintiséis. Veintis... ¡No! Confío. Tiene que ser esta, ¿eh? Tiene que ser esta, no me jodas. Tiene que ser esta, ¿eh? Bueno. ¿Vale? ¿Vale? Yo me llevo uno. Vendo dos cuchillos, chicos. Yo me llevo uno. Batalla. Vamos. Tengo para hacer dos, ¿eh? Mira, como no me dé uno. O sea, como no me dé una batalla. Es el peor. Venga, no me jodas. No me jodas. No me jodas, hermano. No me jodas que va a dar uno de noventa y dos cuarenta y el de la derecha saca a uno de noventa y uno. No me jodas, bro. Bueno, noventa y uno. No puede ser peor. ¡Vamos! ¡Vamos! Y he pillado, escúchame. Al menos he pillado uno bueno. Bueno. Quirientos pavis. No sé. Yo creo que no ha salido profit. Pero bueno. 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 A ver, voy a vender este. Voy a vender esto. A ver. Chicos, si puedo abrir. Esto. A ver. Esto es jugársela que flipas. Pero es que si te canta la gallina por 150 pavis, te llevas 500. Pero es muy arriesgado. Voy a intentar una más, ¿eh? Voy a intentar una más, ¿eh? Bueno. Ah, nada. Imposible. Bueno. Vamos. Vamos a abrir los 29 pavis. O mejor. Mira. Los voy a meter en una batalla. Vamos a meter una batallita de 29 pavis. Venga. Una Stai Frosty. Venga. Una Demon. Espera, 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 espera. Quitamos esta. Quitamos esta. ¿No me deja? ¿Puedo? Vale. Gracias. O no, 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 no. Me he metido una de cuchillo. Venga. 27. 4. ¿Modo loco? No. Sin modo loco. Al que más tenga, tío. Va. Madre mía. Si llega a salir el cuchillo. Momento de los subgrades. Lo que a mí me gusta. Momento de los subgrades. Empezamos con la izquierda. Vamos. Vamos. Empezamos bien. Empezamos bien. Vale. Te vas a quedar por ahí. Por ahora. Derecha. No. Qué guapo está el Marvel Fade, eh. Lo que sea que a mí los bui... No me hacen mucha gracia, pero ese estaba guapo, eh. Ese estaba bastante guapo. Seguimos a la derecha, eh. Algo hay que sacar hoy, eh. Hostia. Creo que se ha perdido el cuchillo vuestro, ¿no? Se ha perdido el cuchillo vuestro. Bueno. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Este wood no lo toco. No lo toco y lo dejo ahí. Y en vez del otro, pues el wood. Me salí ganando. Pero joder, no me da ni cuenta. Ya es la segunda vez que me pasa esto. Por favor, necesito sacarme algo. Te estás frenando demasiado, eh. Te estás frenando. ¡Buah! Vamos. Vamos. Vale. Con este ya sería feliz hoy, eh. Por favor, eh. Solo tenemos una oportunidad, tío. Solo tenemos una oportunidad. Solo tenemos una oportunidad. Derecha, por favor. Va. Dadlo. Vale. 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 Entra. 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 Perfecto. 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 Mejoramos. Por dos. Uff. Tiene que entrar. No. No. No me puto jodas, tío. No me puto jodas, tío. Pues nada, chicos. No siempre se gana. Mala suerte. Lo bueno, que a vosotros habéis un grave al cuchillo. Me cago en la leche. Yo palmo, tío. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Enlace en la descripción para entrar en el sorteo de este cuchillo. Decidme qué os parecen estos vídeos. Espero que se vengan muchos más. Porque a mí me están flipando. Tocará pedir billetes a la página. Y nada, chicos. Ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban. Soy un loco. Yo me fui y son etapas de reposo. Para los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar. No me preocupo, ya. No me preocupo.